A ti mi gencita, mi guadalupala, yo quiero deserte un canto valiente Que México entero te brinda sonriente, yo quiero decirte lo que tú ya sabes Que México te ama, que nunca está triste, porque en nombrarte el alma se inflama Tu nombre es Arrullo y el mundo lo sabe, eres nuestra reina México es tu tierra, tú guardas las llaves Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas Y puso en el cielo millones de estrellas Yo sé que en el cielo, escuchas mi canto Y sé que con celo, nos cubre tu mano, virgencita chula eres Es un encanto Por patria nos diste Este lindo suelo Y lo bendijiste, porque era tu anhelo Tener un santuario cerquita del cielo Tu nombre es Arrullo y el mundo lo sabe, eres nuestra reina México es tu tierra y tú subamera Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas Y puso en el cielo millones de estrellas